Hola a todos, muy bienvenidos de nuevo al canal y a un nuevo vídeo sobre el diario Bullet. Bueno, para los que no lo sepáis voy a hacer spam. Este es el libro que he escrito, tenéis cuatro modelos diferentes, os dejaré enlaces abajo en la cajita de información de cómo lo podéis conseguir, pero básicamente ya está disponible en librerías, FNAC, El Corte Inglés, La Casa del Libro y en Amazon. Y si os lo compráis, por favor, mandadme una foto o etiquetadme en Instagram. Como ya os comenté, iba a hacer algunos vídeos relacionados con el libro, pues para acabar de explicar y complementar un poco la guía. En el vídeo de hoy vamos a hablar sobre la organización mensual. A la hora de organizarse, tener en cuenta el tiempo es algo vital. Por eso yo siempre soy de las que organiza con bastante antelación. Hoy hablaremos sobre cómo organizo el diario Bullet o el Bullet Journal con esta organización mensual. Como ya sabréis, si habéis visto el vídeo del Bullet Journal del 2018, os lo dejo arriba en las tarjetas, me creé lo que sería el Future Lock, lo que es el año todo a vista, donde aquí me marco todos los cumpleaños, las vacaciones, reuniones, conciertos, eventos importantes, cosas que sé de antemano y que sé que a lo mejor van a pasar a tres o cuatro meses vista. Al empezar un nuevo mes en el diario Bullet, lo que hago es volver a este registro futuro y migrar o pasar todos estos eventos del mes, todos estos días que ya sé que tengo reservados, pues a mi organización mensual. Ahora bien, ¿cómo me organizo el mes en mi diario Bullet? Como os digo siempre, organizaciones y diseños hay a patadas, a miles. Podéis buscar por Pinterest, Instagram y vais a encontrar muchísimas ideas y muchísima inspiración. Pero yo, sinceramente, el que más me gusta y con el que siempre me acabo quedando es con el clásico, con el mes en vertical. El mes en vertical consiste en crear esta línea, donde cada día tenemos un espacio para apuntar los eventos o las cosas diferentes que tengamos. En esta organización yo lo que hago es apuntar lo que hemos dicho del Future Lock, todo lo que sean eventos, vacaciones, viajes, etc. También me apunto los días que voy a tener que hacer algún trabajo fuera de casa o que tengo que ir a Barcelona o cualquier cosa. Aquí es donde lo apunto. Luego, a medida que me voy haciendo las semanas, porque las semanas es una cosa que no me preparo de antemano, sino que según veo el trabajo que tengo cada semana, lo voy adaptando. Entonces, cuando voy a montar la semana, lo que hago es ver qué tengo este mes, organizar la semana y montar la organización. Ya os digo que esta es mi favorita. De hecho, este año he empezado a hacer esta Master To Do List de aquí, donde me apunto todas las cosas que quiero hacer o conseguir este mes, cosas que tenga que hacer tanto en casa como del trabajo, como de la uni, cualquier cosa, objetivos personales, todo, todo, todo me lo apunto aquí. Y luego estas cositas son las que voy organizando y viendo qué días las hago, tanto aquí como en los weeklies. Hay algunas otras opciones que yo la verdad he ido probando de organización mensual, pero siempre, siempre os digo que acabo volviendo a este porque es mi favorito, me permite tenerlo todo en una página y lo veo muy claro. Pero bueno, también podéis haceros un calendario que sea doble página para tener todo el mes con mucho espacio para organizar vuestras cosas o incluso crearos una especie como de plantilla o portada donde tengáis pues las cosas más importantes que hacer ese mes, una To Do List y el pequeño mes a vista. Pero ya os digo, no dudéis en ir a Pinterest o Instagram porque ahí encontraréis muchísimas ideas más. Después de estar usando un tiempo este método, la verdad es que yo he acabado descubriendo que como mejor me funciona es organizándome mes a mes. Aún y a pesar de que ahora me estoy planteando objetivos a tres, cuatro meses vista, trabajar con un mes es lo que mejor me funciona. Cuando ya se está terminando el mes, como por ejemplo ahora, lo que suelo hacer es empezar a preparar el mes siguiente, preparando el mes vertical, las diferentes colecciones que uso, como por ejemplo los favoritos, los happy thoughts, o la colección donde me organizo todos mis objetivos y todas las tareas que tengo que hacer ese mes. Entonces lo que hago es a finales de mes preparo todas estas colecciones y un weekly y luego poco a poco voy preparando las diferentes semanas a medida que voy sabiendo el volumen de trabajo que tendré. Tener el mes a vista es algo que nos permite organizarnos de una manera mucho más eficiente que no, por ejemplo, pues semana a semana simplemente, sino que podemos ver todas las cosas importantes que tenemos que hacer este mes en una simple página y luego eso nos ayuda también a organizar el tiempo. Esto nos permite ver qué días tendremos más ocupados, qué días sabemos que están reservados para ciertos proyectos, trabajo, etc. Y de esta manera podemos organizar el resto de días que tenemos más libres pues para el resto de cosas que tenemos que hacer. Y estas serían las cosas que quería comentaros en el vídeo de hoy. De todas maneras, decidme en comentarios si os apetecería ver un vídeo un poco como de rutina mensual, como cuando me siento aquí, ya tenéis la review, que os enseño las cosas que preparo y cómo lo preparo, pero no sé si queréis ver un plan with me más exhaustivo de cuándo empiezo a rellenar todas las to-dos, cómo me organizo el mes, cómo voy rellenando las diferentes colecciones que creo mensualmente, no sé, decidme si os apetecería ver un vídeo de estos y sin duda os lo prepararé. Pues nada más, que espero que os haya gustado. Espero que os haya gustado también si os lo habéis leído el libro. Muchas gracias a todos. En serio, otra vez, aunque me repita mil veces, no voy a dejar de dar las gracias. Gracias, 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 gracias a todos por todo el apoyo que me estáis dando siempre con el canal y sobre todo con este proyecto. Me hace una ilusión tremenda que podáis tenerlos. En serio, gracias. Y nada más, que espero que os haya gustado el vídeo, que os haya servido. Dejadme abajo en comentarios cualquier sugerencia para nuevos vídeos y nos vemos en el próximo. Adiós. 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 Adiós.